El Ayuntamiento de Chiclana se ha sumado este mediodía a la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias y ha llevado a cabo una concentración silenciosa en la puerta del consistorio chiclanero contra la violencia machista. Una concentración presidida por el alcalde José María Román a través de la cual se ha recordado a las pequeñas Ana y Olivia así como a la joven Estepeña Rocío y todas las mujeres y niños asesinados como consecuencia de esta lacra social. Desde el Ayuntamiento de Chiclana se suscriben las palabras remitidas por la Federación Española a través de su presidente Abel Caballero en las que se indica que sobrecogidos y apenados en lo más profundo siguen consternados por el cruel suceso de las pequeñas Ana y Olivia. Desde que se empezaron a conocer los resultados de la investigación que confirmaba que había sucedido lo que la mayoría se temía, todos sin excepción se han sentido atacados y se han puesto en el lugar de Beatriz, la madre y en el de familia y amigos. Desgraciadamente el terrible suceso de las niñas en Tenerife no ha sido el único en las últimas horas con el mismo denominador común, la violencia machista. En Estepa, Sevilla, hemos conocido la tragedia de Rocío, 17 años, y unos días antes, no hace aún ni un mes, cinco mujeres asesinadas, una de ellas embarazada y un niño asesinado también. Bueno, yo no sé quién será capaz de encontrar palabras para estas barbaridades, nadie puede comprender estas cosas, las noticias de las dos pequeñas o de las noticias de Sevilla, es que son cosas que no caben en cabeza, es que no se puede comprender y bueno, son muchos los llamamientos, son muchos esfuerzos, son muchos esfuerzos de convicción, de educación, de concienciación, de las herramientas que se ponen sobre la mesa para que nadie calle, para que nadie tape, para que nadie oculte, porque silenciar es ser cómplice y no trasladar lo que pueda estar ocurriendo en la casa del lado, puede llevar a situaciones de este tipo. Bueno, es evidente, por eso hay un plan nacional contra la violencia de género, en donde creo que fue aprobado yo con sus cosas, pero por todo el pleno de las Cortes Generales, y por eso hay que seguir insistiendo, porque ese es obvio que son asesinatos que vienen ocurriendo, asesinatos contra la libertad, por intentar las mujeres ejercer su libertad, y en donde hay una pequeña, una muy pequeña, pero sigue existiendo ahí, una pequeñísima, una parte de la sociedad de hombres que no comprenden eso de la igualdad y del derecho de las mujeres, y que hacen aquello de mía, ¿no? Y una barbaridad, ¿no? Entonces, los esfuerzos que se vienen haciendo desde el Estado, a todos los niveles, desde el Estado hasta el último ayuntamiento, son labores de concienciación, labores de formación, labores de trasladar lo que es respeto y por la convivencia en sentido mayor, lógicamente por la libertad de las mujeres en su elección de vida, de pareja en común, y todas esas cuestiones que un maltratador o un asesino no las comparte y que cree que puede tomarse la justicia por su mano y decir que o mía o de nadie, ¿no? Y eso son barbaridades que no se pueden admitir ni consentir, ¿no? Pero que, bueno, dura mucho y por más que se está en el esfuerzo no se termina de atajar, ¿no? Evidentemente, ¿no?